Música Aquí la cosa se puso seria Este es my clan, I come back El más entra como Aguja y cantar acá todas Fue una minua slogan Por el espacio flota Si te cortas sin derrotas al ataque El más goa en el rap es como agua Pa' chocolate, ritmo en la sangre Junto al sepelio, esto arde Como el sol en el estudio Llevo el manurio, pues manejo Pa'lante, acá en Santiago Hace de la suya el lírico aplante Soy un rapper dedicado a esto de este infante Por eso no le compro ni un content can Miren como llego desde el sur Sacate uno bueno que desde el suelo no le vamos al cielo Pero mira escúchalo, oye más siéntelo Suena increíble ojo, humoso te da mi hijo Desde Santiago hacia la quinta y llegamos Para demostrarte la enseñanza de nuestro bajo 44, my homies, rest in peace Snow the streets, callin' for my blood These the memoirs of a lonely G My condolences to be Cause it's only me See me when you see me Smokin' sets, rollin' on these trees I'm the only nigga trippin' Cause I'm lonely Jigga, grippin' Politickin' like your armies Let's take a bitch, nigga Bore me, this is bigger than before We done came up and tore To pun me in this little world Men, you must be jokin' Juegas el rap en mi rap Ta que rompe Nivel musical hasta la competición de Rapounder clásico Graciar sobre el Antártico Poniéndole la map Alpón con Purple Sticky Man, you act so silly Amigo urbano Amigo urbano Aquí estamos en Chile pa' dejarlo claro Ah, vos te gano Desahogo del alma Se cama con palo santo Sentado en mi banco Algunos solo quieren escuchar disparos Esto es para los barrios Pero mira, escúchalo Oye, manchéntelo Suena intrepido Humoso te da mi hijo Desde Santiago hacia la quinta y llegamos Para demostrarte la enseñanza de nuestro barrio Pero mira, escúchalo Oye, manchéntelo Suena intrepido Humoso te da mi hijo Desde Santiago hacia la quinta y llegamos Para demostrarte la enseñanza de nuestro barrio ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.